Un cuadro y la consecuencia de que nuestra mirada sepa entender este cuadro. Y efectivamente, a veces no solamente es ver la obra, sino cómo miramos la obra. Hoy pretendemos hacer un coloquio, una charla entre un artista y yo misma e intentar explicar lo que es el arte abstracto y su consecuencia. Bienvenidos entonces a Versión de Arte. Y hoy tengo la suerte de tener a mi lado a uno de los grandes pintores de la zona del Vida Soa, a Javier Sagarzazu, que nos va a ayudar, como os decía antes, a entender lo que es la pintura abstracta, sus orígenes y por qué él ha necesitado dar ese paso tan importante y tan serio. Así que buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Archalderón. ¿Cómo estás, Javier? Pues estoy a 100 por hora, porque vengo de Vitoria, de inaugurarme una exposición con nieve. Y bueno, aquí estoy. Eso es, porque ayer Javier en Vitoria inauguró una exposición, como bien está diciendo, individual, el solo, y bueno, pues te tocó la nieve. Efectivamente, estamos con el temporal malo. Me tocó la nieve, bueno, no obstante, la exposición está gustando muchísimo, la gente se ha quedado un poco sorprendida de la evolución. Podríamos llamar que una exposición retrospectiva, más o menos, pues la obra de dos o tres años por aquí. Entonces se ve el paso, la evolución que he dado, desde mi pintura paisajística, un poco más figurativa, hasta ir evolucionando a la abstracción, simplemente. Bueno, yo en la entrada, Javier, me has oído además, me estaba diciendo que a veces mirar un cuadro no solamente es ver lo bello que es una obra, porque efectivamente todos los artistas se intenta que la obra que se está conjugando sea pues agradable, bella. A veces también es necesario que quizás el contenido de historia conceptual, vamos a llamarlo así, sea necesario que alguien estudie o se ponga un poquito a leer para entender ciertos géneros, como por ejemplo el de la abstracción. Entonces yo quería contigo, si te parece bien, hacer como unas pequeñas pinceladas para que nuestros telespectadores puedan entender efectivamente esto de la pintura abstracta, si es algo serio, si realmente es tan fácil, porque claro, visualmente, si no somos cultos, o entre comillas lo de culto, pues podemos caer en lo de qué fácil es y esto lo hace mi hijo, ¿no? ¿Qué te parece, Javier? Pues sí, mira, a mí la abstracción empezó a hacerme algo aquí, en mi cabeza, en mi corazón. Yo expuse en Londres el año 1980, entonces nada más llegar a Londres me fui a la T-Gallery, me acuerdo, como si fuese ayer, que ha pasado mucho tiempo ya. Entonces vi cuadros de arrozco, entonces dije, ¿esto? ¿qué es esto? Pero me hacía algo dentro para mí, en mi interior, que comunicaba. Entonces esa emoción, esa cosa de una obra de arte que conecte contigo, ya empezó a darme vueltas, pues toda la vida, se puede decir. Bueno, también otra persona que hablaba bastante, era bastante amigo de mi padre, más que mío, era el Remigio Mendiburu. El Remigio Mendiburu hablaba mucho con mi padre en el bar que teníamos en Fontarabía, entonces hablar, oír el Remigio era, pues una delicia, sabía muchísimo. Yo poco a poco, pues conocí a, estuve en Madrid en un curso de arte, el año becado por la, creo que era la Diputación o la de Gobierno Civil entonces, y allí empecé a ver obra de, me acuerdo de una exposición buenísima, que es, participé de Oteiza, Remigio Mendiburu, Ruiz Valerdi, esa época ya, estos pintores ya estaban, algunos vivían en Andarribia, por ejemplo, Néstor Pasterra, que fue vecino mío, Néstor Remigio, estaba Sistiaga también, otra gran artista, Ruiz Valerdi era una persona que me encantaba la pintura que hacía, y bueno, yo el paisaje mío siempre, últimamente, he ido quitándolo, depurándolo, depurando, depurando, que el tema sea un pretexto, como me decía muy bien un crítico de arte en Madrid, y luego ya vas poco a poco, vas trabajando la obra y ves que quitas lo necesario, entonces vas depurando, vas depurando, y llega un momento, dices, bueno, ¿por qué voy a meterme de lleno? Y la verdad es, el abstrato, como tú decías antes, de nada fácil no tiene nada, porque son conceptos y tiene que haber una armonía de colores, un porqué, una armonía, tiene que haber muchas cosas, y no es tan fácil. Yo llevo con ese tema, que no se llama a nadie, por supuesto, porque eran cosas que hacía yo, lo mismo en acuarela que no leo, pues ya más o menos, si te digo, dos o tres años, por lo menos. Tengo cosas guardadas, no son para exponer, porque son ensayos, y bueno, ya hace dos años que he empezado ya con una evolución constante, poco a poco, sobre todo con el color también, el calor, el color, he ido a color más fuerte, más intenso en los colores, más alegres quizás, ya las neblinas y todas las cosas que eran muy características en mi repertorio, pues he ido poco a poco desechando. Y bueno, en la exposición de Vitoria he sacado también muchas conclusiones, una conclusión de que hay que trabajar mucho más, y bueno, y que estoy contento, bueno, contento momentáneamente, porque el artista siempre tiene que ser, ir hacia más, dar un pasito más cada día. Y bueno, también estoy contento, o satisfecho, se puede decir, con lo que estoy haciendo ahora, pero sí me quiero, sí me estoy investigando mucho, y bueno, es una etapa de mi madurez, se puede decir. Yo seré siempre paisajista, pero un paisajismo muy conceptual, muy riguroso, eliminando cosas superfluas, y este es el momento que he llegado hasta aquí. Bueno, la verdad es que nos has hecho una presentación digna de la importancia que eres, Javier Sagarzazú, para nosotros, en la zona del Vida Soa, uno de los grandes pintores que ha nacido y que ha visto cómo ha sido creciendo. Efectivamente, has nombrado a muchísimos artistas del Grupo Gaur, que son de nuestra zona, y que has tenido la gran suerte de tenerlos como compañeros, incluso como maestros, podemos decir, visual, por lo menos, y de contacto, de hablar y de escuchar cómo ellos comentaban su ambición, o quizás también sus ideas de proyecto y de evolución. Tú eras muy joven, porque ellos son bastante más mayores que tú, y yo creo que seguramente si alguno de ellos, hoy, que algunos ya se han muerto, como por ejemplo Néstor Basterrechea, viera tu obra actual, seguramente diría, hombre, Javier, ya has hecho el paso, ¿no? Pues bueno, nuestro común amigo Jokin Armán, que era muy amigo de Néstor, lleva a todos los sitios, estaba mi mayor Néstor, estaba enfermo, le dijo una vez a Jokin, oye, ¿por qué? Me gustaría que Néstor viese lo que hago. Entonces, no sé, no me acuerdo muy bien, fuimos a Caserío, ¿cuál fue en Caserío? O en Irún, en Ficó, y vio algo, y le dije, ¿qué te parece? Me dijo, Javier, adelante. Me dijo, tú puedes hacerlo. Entonces, fue muy escueto. Entonces, para mí ha sido, pues, una satisfacción muy grande, un empujón, que una persona como Néstor, que era, bueno, era el monstruo, en el mejor sentido de la palabra. Yo lo he visto a Néstor con dos hojas de papel, dos cartulines, un negro y un rojo, y con las manos cortaba, dos tijeras y ya hacía una obra de arte. Era un gran cartelista y hizo una faceta muy importante de Néstor, que no se conoce mucho, son los dibujos. Los dibujos es extraordinario. Yo he visto cosas de él. Era una persona que estaba creativa, que está constantemente trabajando con ideas nuevas. Pues eso, un hombre, podemos decir, del Renacimiento, que pocos quedan así. Pues sí. De todas formas, yo creo que tendríamos que explicar un poco la evolución rápidamente. La pintura abstracta nace hacia 1910. Fue Vasily Kandinsky el que, por casualidad, yendo un día al monte a pintar un cuadro, a la vuelta, ya descansando ya porque necesitaba hacer un parón, dejó su cuadro boca abajo y a la vuelta de su descanso se encontró con aquel movimiento de pinceladas que él estaba iniciando y construyendo. Y aquello para él fue como un descubrimiento casual y dijo, pues esto efectivamente me gusta más que la imagen que quiero representar. Y esto sí que es presentación, ¿no? Pincelada, color y movimiento. Y ahí son los comienzos un poco de la pintura abstracta. Luego también es verdad que coincide que la pintura y la escultura inicia un poco ese trámite de transición entre lo que es la figuración a lo que va a ser la no figuración. Y ahí está ARP con sus piezas que él decía que no son abstractas, son concretas. Y esas formas concretas las iba luego instalando y conjugando para o hacer un cuadro o hacer una escultura. Y esos son los comienzos más básicos del arte abstracto, estamos hablando ya de hace muchísimo tiempo. Cien años más tarde, desde luego ha habido una evolución impresionante de esta tendencia y podemos decir que el género abstracto también deriva hacia lo geométrico, hacia lo cinético. Hay muchísima variante de abstracto. Tú, Javier, podemos decir que eres un pintor abstracto, pero que va más hacia la materia, hacia lo matérico, el color, porque no eres gestual, como Pollock, por ejemplo, ¿no? No, no, como Pollock no. Quizás yo me… bueno, un artista que me ha influenciado muchísimo ha sido Rosco. También otros artistas, por ejemplo, me acuerdo Zobel, que tiene obra en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Hay otra pintora que roza la abstracción, Carmen Lafón, que es una persona muy reconocida. Y yo sigo esa vertiente. No soy matérico, quizás debido a la influencia de la acuarela también. Yo soy acuarelista, entonces la acuarela, la forma de tratar la técnica del óleo, tiene siempre la influencia de la acuarela. Entonces se nota bastante mi obra al óleo, que la materia es más fluida. Y bueno, eso es lo que yo… y tiene quizás una atmósfera que también me gusta bastante. Y bueno, yo lo que te decía antes, son dos años intensos así, creativos, y dar este paso ha sido muy importante para mí. Bueno, aquí Javier dice una cosa muy importante, y es el tema de la acuarela. Yo creo que efectivamente tenemos que hablar de este género, porque si algo caracteriza a Javier Sagarzazú es esa capacidad de hacer de una acuarela algo grande. Siempre la acuarela ha sido un poco una materia para un apunte o quizás para descubrir cuál puede ser el tema de investigación, pero luego para dar un paso como más importante que era sobre un lienzo y al óleo. Pero Javier Sagarzazú no, Javier Sagarzazú hace de una acuarela que sea ya un arte con A mayúscula. Y eso es lo que yo creo que te han… bueno, te han clasificado. Y no solamente eso, sino que encima te reconocen a nivel nacional e internacional como un gran acuarelista. Y de ahí tus premios, tus condecoraciones de honor, en fin, yo creo que realmente has demostrado ser un artista importante. Pues sí, pero tampoco hay que dormirse los laureles. Ahora, como decías hace poco, hay una exposición muy importante en Bilbao, se inaugura en junio, es una exposición internacional de acuarela y tengo la suerte que me la he elegido a mí. Entonces, lo que hay que hacer es llevar algo importante. La acuarela quizás, el concepto que tenemos de arte menor, pues quizás hasta estos días se concepúa así. Sí, pero quizás yo veo la acuarela, yo también voy a ser crítico con mí mismo y muchos acuarelistas en mi entorno, que hay que dar un paso un poco más adelante. No quedarte solamente el tema de la ilustración. Los que somos acuarelistas y que yo también ilustro libros, hago carteles, entonces corremos el peligro un poquito de ya adaptarnos a la ilustración. Una cosa es un dibujo ilustrativo para una novela, un libro, y otra cosa es la acuarela en sí. Quizás le falta un empuje, yo veo un poco, que nos falta un empuje un poco importante para que la acuarela del siglo XXI que estamos ya, pues que se desfila como así con el siglo XXI. No quedarnos en retornarnos al siglo XIX ni al siglo XX, que ha habido grandes acuarelistas. Y bueno, también grandes maestros, por ejemplo, yo conozco obra de Vázquez Díaz y, bueno, y Menchigual. Las acuarelas de Menchigual son de una frescura, es una maravilla. Pero claro, yo, la acuarela de Menchigual, incluso Ana Marín, Gracenea, no hay que olvidarse tampoco, por supuesto, Gracenea, han sido grandes acuarelistas, incluso tampoco muy reconocidos, por ejemplo, Gracenea. Gracenea es un artista que está de un gran peso en la pintura de la vida soa, y a nivel de Euskadi también. Y quizás el trabajar en acuarela nos hace más intuitivos, más frescuras la obra, y casi siempre llevas la acuarela, la llevas al óleo. Como hacía todos estos, como Menchigual hacía, las Parmontes y Gracenea, por supuesto. Podemos decir que la materia, entonces, la acuarela puede ser una materia importante que aporte la misma facilidad que el óleo para esa investigación que necesita el artista, no para contar, mira cómo se utiliza la acuarela, sino efectivamente unos temas más filosóficos, más profundos, que aportan esa frescura, como bien dices, ese papel también que de alguna manera reacciona según la cantidad de agua, o en fin, la herramienta que vayas a trabajar, pues toda esa forma, esa actitud de elaboración, pues sea de efectivamente que tenga por fin ese peso que se merece, y yo creo que lo vais a conseguir, hombre, contigo, seguro. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito del cuadro que nos has traído? Bueno, estamos en el Aquarium, que no sé si lo he dicho antes, en una exposición colectiva en la cual habéis querido juntaros una serie de artistas, pintores y escultores, y donde podemos ver una obra tuya, Javier Sagarzazú, tenemos también algo de Carmen Maura, tenemos del escultor Iñaki Rudeguino, tenemos de Mensu, de Carmen Maura, no me quería olvidar, y Javier Arizabalo, es verdad, también está Javier. Bueno, luego están, pues hombre, están también, por ejemplo, Nisagoiburu, estoy viendo a Azumeta, Goyinaga, en fin, vengan ustedes a ver esta exposición colectiva, que la tenéis en el Aquarium, que no solamente hay peces maravillosos, sino también dos salas donde se pueden acceder para ver arte, y así hacer más activo el espacio, que es lo que nos comentaba Pablo, el que organiza y dirige este museo. Entonces, cuéntanos cuál ha sido esta iniciativa, quién es el que ha propuesto esta exposición, y luego hablaremos de tu cuadro, porque sí quiero que nos hables de él. Pero primero cuéntanos por qué se habéis juntado los que estáis, y cuál es el tema, en fin. Pues esta exposición se ha hecho para conmemorar una efeméride de la Real Sociedad Bascongada, los amigos del país, 250 aniversario. El comisario es también amigo de número, como yo, y Carmen, se llama Javier Obeso, y hay que felicitarle, porque ha reunido aquí un plantel de artistas guipuzjuanos de primera categoría. Eso es su obra, ¿no? Bueno, hay una cosa que dice muy bien el comisario, que no están todos los que son, pero sí son todos los que están. El espacio es reducido, y claro, hay grandes nombres que no han podido entrar aquí, pero ha sido por falta de espacio, porque hay que tener artistas que no figuran, porque no hay espacio. Estoy viendo a Jauregui, con Lovica Jauregui también, bueno, es que no me quiero dejar a nadie, pero bueno. Está un gran Goenaga, Goenaga, que es un cuadro fabuloso, Zumeta, Disa y Goyuru, está Richard Huerte, está Iñeque Moreno también, y de nuestro entorno está Javier Arizábalo, que es una obra impresionante, lo que ha traído. Sí, porque vine el otro día con mi marido y con mi niña, la pequeñita, y Fernando mirando el cuadro decía, ¿pero esto es pintado? Le digo, sí, sí, esto es pintado. Y también Carmen Maura, y yo también, y Menzu también, Menzu, y también no se me olvida Igor Abueso, que es un vidriero que tiene el estudio en Irún, que creo que es, en ventas. Oye, esta chiquita también de aquí, de Irún, me han dicho, la que tiene ahí un cuadro, ¿esa quién es? Esa sí, pero no, no, se la ha mencionado, no sé cómo se llama, creo que él, vamos a ver si por ejemplo el nombre aparece por aquí, Cristina Guerrero creo que es, Cristina Guerrero. En estas cosas siempre te falta, te olvides de alguien, porque somos 21 o 22 artistas. Cuéntame entonces un poco tu trabajo, ¿por qué has querido presentar junto a tus compañeros esta obra, que justamente yo creo que sorprenderá por lo que hemos comentado, porque ya no es el Javier Sagazazu que conocemos la gran mayoría de la gente, el figurativo, donde siempre aparece un paisaje, siempre hay un elemento por lo menos que reconocemos, que representa o una naturaleza, o un personaje no tanto, pero más bien paisajes, tanto de puerto como lo que es montaña. ¿Por qué has querido traernos esta ventana, como tú le llamas, de color? Bueno, esto porque yo, mi temática, como te decías tú antes, es el paisaje en Vidasoa. A mí la Praia de Onda Raíz, pues es una cosa, un paraíso. Y podemos llamarle una ventana, por decir algo, pues no es una ventana, es un espacio en blanco, un actor que domina el tema, y luego abajo hay un peso, de dos colores, un rojo, y creo que es un verdoso, que es lo que asienta la obra. Todo el tema paralelo, quizás viene de una cosa muy sencilla, que yo veo en Andarribia, son los espigones, yo estoy en el Paseo Butrón y veo el espigón de Endaya, paralelo. Todo eso es un poco el factor, se puede decir, de mi obra, esas cosas paralelas, podemos decir, y luego vas eliminando cosas y te quedas en el tema. Esto no es una ventana, pero lo podía ser. Es un óleo, ¿no? Es un óleo, es un óleo. Pues como decíamos antes, se nota la influencia de la acuarela, porque no hay materia prácticamente, son veladuras, capas superpuestas. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ya desde hace un par de años. Y este año me he atrevido a presentar, y lo que tengo que decir, francamente, que me ha gustado muchísimo la obra. Otra persona que me ha felicitado es Begoña Meztoy, muy conocida, ¿eh? Begoña Meztoy, Ricardo Huerte, y gente que está por aquí, que les ha parecido una obra interesante. Yo con eso no quiero decir que me voy a consolar, ni mucho menos, yo quiero trabajar. Trabajar día a día, y como decía Picasso muy bien, que la inspiración te sale trabajando el estudio ahí. Y lo que has hablado muy bien de las cosas al revés, eso yo lo hago yo también. Lo hago, y es muy importante, porque tú estás con una obra, y la vista se te queda ahí. Entonces das la vuelta a la obra, al cuadro, y dices, hombre, esto hay que eliminarlo, y esto hay que dar más valor, más fuerza. Entonces es muy interesante eso lo que has dicho, y lo hago en todas las obras que normalmente doy la vuelta al cuadro, y luego miro, y digo, mira, está bien hecho, esto hay que corregirlo, y eso es lo que hago. Lo que está diciendo Javier es no darle la vuelta del todo, sino ponerlo boca abajo. Entonces, claro, un cuadro que tú conjugas, vamos a decir frontal, en el frontis, cuando tú lo giras boca abajo, que de repente las líneas ya no están igualmente conjugadas, ya lo mismo se escapa un color, o un trazo se te ha ido demasiado en diagonal, o lo mismo no tiene peso, no tiene una importancia, y lo que hay que hacer es a veces eliminarlo. Muchas veces eliminarlo, es quitar cosas, eso decía Otecia también, es eliminar, dejarlo en lo justo término, eso lo digo muchas veces a los alumnos, para, ese es el momento, no sabes qué hacer, para, ya es terminar el cuadro, porque normalmente, yo me incluí también, a veces abusamos de la técnica, queremos pintar, rellenar el cuadro, no es eso, es dejarlo en su justo momento, que es lo difícil, ¿cuándo se acaba la obra? Bueno, tampoco voy a hablar como Antanito López, que ha tardado 20 años, eso tampoco, pero es dejarlo en su momento, es lo más importante. Bueno, yo no sé si nos habrá quedado claro que efectivamente la tendencia abstracta es un género que realmente puede interesar a cualquiera, tanto a niños como a adultos, yo creo que es un espacio que debemos de profundizar más, yo creo que tenemos que darle su momento, su importancia, y que efectivamente leer un poquito, ahora que tenemos internet, metámonos en Google, qué nos cuentan de la historia, quiénes han trabajado esta técnica, y luego disfrutemos también de este género, yo creo que tenemos museos maravillosos, como el Guggenheim, por ejemplo, en Bilbao, tenemos exposiciones fantásticas que se hacen aquí muy cerquita, en San Sebastián, en el mismo Irún, de artistas de esta tendencia, y que a veces no entramos porque decimos, no entiendo, pues vamos a intentar que esto no se quede ahí, porque el arte sigue evolucionando. Javier, seguramente que esta puerta que acabas de abrir, que ya la tenías ahí intentando, como tú dices, en privado para mí, yo lo tenía hecho, ya estoy ahí, ya estoy enseñando lo que he entendido, que lo puedo explicar y que lo puedo hacer vibrar, de la misma manera que yo lo siento a mis espectadores, a mis voyeurs, ¿te plantas ahí o crees, intuyes, como que después de esta no figuración, aparece luego quizás una instalación? ¿Cómo te ves? Eso más complicado, ¿eh? Eso lo tengo bastante respecto a las instalaciones, porque la gente dice, parece que es un absurdo, no, ni mucho menos, es un concepto que tiene una coherencia con la obra colgada, podemos decir, en la pared. Y yo vi, me acuerdo, de Juan y Ortiz, en una obra que presentó en el Cursal, que hubo, y había una instalación, y yo jamás le vi a este chico, y era una cosa muy coherente. Bueno, pues lo he pensado también, pero tampoco hay que hacer las cosas a su debido tiempo, ¿eh? A su debido tiempo. Bueno, Javier, yo creo que ha sido un apunte importante, hemos conocido un poquito cómo piensas, sobre todo cómo hablas, todo lo que tienes para contarnos es para estar aquí muchísimo más tiempo, y yo creo que de todas formas podemos apreciar y ya nos damos cuenta de lo importante que eres y de la persona seria que has querido demostrar en tu profesión, la pintura, lo que has conseguido. Así que, sin más, te doy las gracias por haber querido estar con nosotros en Versión de Arte, te doy la enhorabuena yo también por esta transición, y por supuesto, si vuelves hacia atrás, tampoco te vamos a reñir. Yo lo mismo te tiro de la oreja, ¿eh? Porque yo quiero que vayas hacia adelante. Este es un paso, el número uno, el número y el paso, hay que dar 30 pasos, ¿eh? Esta obra, bueno, tengo una obra en la malla ahora en este momento, que es un poco deriva de estas formas paralelas, es en vertical, es un cuadro que me seleccionaron en el Certamen Nacional de La Rioja de Calahorra, ese cuadro ha sido itinerante, esa exposición, ha estado en Logroño, ha estado en Calahorra, creo que en Aro, y ahora está en Irún, en la malla, que están en estos momentos, ¿eh? Y ahí ya se ve otra temática también, quizás más, no tan del entorno de Vidasoa, ¿eh? Pero bueno, este es el primer paso, y yo tengo ahora en este momento apuntes hechos, pues si te puedo decir, pues no sé, pues igual te digo 30 apuntes hechos a lápiz, de cuatro ideas, cuatro líneas, porque todo esto me ha dado, es un ejemplo a seguir, pero tampoco hay que dormirse en los laureles, y nada, trabajar, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues entonces, exactamente, a trabajar, a estudiar todos, a ver mucho arte, y sobre todo, Javier, no te vamos a perder la pista, ¿eh? O sea que, a ver si realmente seguimos con esa investigación. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros, y hasta pronto, eso es.